Cerca de 300 pruebas de COVID para igual número de migrantes nicaragüenses, balados en la frontera con Costa Rica, a quienes su gobierno no les permita entrar a su propio país, fueron donadas a estos por parte de varias organizaciones del país Tico. Visiblemente agotados por el hecho de dormir en cartones, con bolsas plásticas y acorralados contra un muro por la policía, los viajeros se practicaron sus exámenes de coronavirus. El gobierno nicaragüense les exige para su reingreso un examen negativo de la enfermedad. Ahora, pese a no tener recursos, se lo pudieron practicar gracias a la ayuda de la Fundación Áreas para la Paz, la Asociación Centro de Derechos Laborales sin Fronteras y la Clínica Bíblica, cuya directora de Acción Social, Laura Brenes, cuenta que motivó este acto. Bueno, para el Hospital Clínica Bíblica esto es un acto de solidaridad y de humanidad hacia las personas que están en este momento en frontera, deseando poderles facilitar este examen para que pronto se les pueda resolver la situación migratoria que nos tiene en este momento de este lado. El próximo lunes, los migrantes recibirán sus resultados, con los que esperan terminar más de dos semanas de espera y así poder volver a ver a sus seres queridos.